Fíjate que me siento muy contenta, amigo, debo de decírtelo, de que la respuesta de la gente ha sido muy favorable hoy a esta fecha, puedo decirte que he recorrido un 80% del municipio, es muy grande, Hidalgo tiene comunidades muy muy lejanas, inclusive de la cabecera a esos lugares hasta tres horas de camino. Sin embargo, estamos haciendo todo lo humanamente posible por visitar la más lejana y que en estos tiempos, en estos días que nos quedan, estaremos apretando aún más los recorridos. Se está preparando ya la fecha para el cierre de campaña, el estar muy atentos de lo que hoy está sucediendo porque se está haciendo a ojos vistos el día de hoy, un reparto de despensas, de dinero, les están quitando sus credenciales de elector a los ciudadanos a cambio de un tema económico y que yo les digo de manera muy tajante que no lo permitan, que no vendan su conciencia, que no vendan la dignidad a cambio de una despensa que nos dura tres, cuatro días y que de un recurso económico que nos va a durar también un día, dos días y que después tendremos que vivir el olvido y el rezago que hoy estamos presentando en el municipio. Entonces, que defiendan la voluntad de la gente, que no lo permitan, porque es un delito aparte que los amenacen quitándole su credencial de elector a cambio de un calentador solar, a cambio de una tonelada de cemento, que no lo permitan. Que hoy la voluntad y la democracia sea la que predomine y no el chantaje, no la compra de voluntades. Entonces, apretando estas semanas que nos quedan, con todo el ánimo, con todo el deseo de que Hidalgo le vaya bien y que así será. Yo tengo la fe y estoy convencida de que el pueblo merece ser atendido como se debe, con justicia, con equidad y siempre pensando en el bien del pueblo, no nada más del bolsillo de una persona o de un partido político. ¿Ya se han interpuesto algunas denuncias respecto a lo que mencionas? Sí, y sí, inclusive circulan videos. Hace unos días se tuvieron algunos vehículos que estaban entregando despensas del actual ayuntamiento con vehículos del ayuntamiento dirigidos hacia un partido político o al candidato o los candidatos de ese partido político. Entonces, ya no más, ya no más de lo mismo, ya basta, seis años han tenido y seguimos en un rezago social terrible, preocupante, alarmante y que debemos de cambiar la forma de hacer política.